Dale mamá con tu tacata Dale mamá con tu tacata Hizo todo bien, hizo todo bien, hizo todo bien Dale mamá con tu tacata Dale mamá, dale mamá con tu tacata I don't speak Portuguese, I can't speak English Dale mamá con tu tacata Dale mamá con tu tacata Dale mamá con tu tacata Gracias por ver el video.